En Zaragoza se realizó una velatón para rechazar la desaparición de una mujer venezolana de 26 años quien al parecer fue arrojada al río Nechí por su pareja sentimental. El hombre ya fue capturado. Familiares, allegados y habitantes del municipio de Zaragoza le rindieron un homenaje con una velatón a Elizabeth Riera, asesinada presuntamente por su expareja sentimental. No es fácil que la ley diga que el derecho a la vida es inviolable. Lo dice en el artículo 11 de la Constitución Política y ver que una persona que tiene el mismo derecho que otra, quitarle la vida. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el cuerpo de la joven fue lanzado al río Nechí por su expareja, quien fue identificado como el autor intelectual del crimen, luego de haberla asfixiado. Materializaron la captura de un hombre de 30 años por el delito de desaparición forzada, posiblemente responsable de la desaparición de Elizabeth del Carmen Riera, persona de nacionalidad extranjera que desapareció el pasado 21 de febrero. El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación con medida de aseguramiento en centro carcelario. Elizabeth era de nacionalidad venezolana y tenía tres hijos. Vivía en el municipio de Zaragoza desde hacía cuatro años.